hola hola señorita buenas tardes a sus órdenes mira tengo un problema si estos zapatos me encantan pero las tiras me quedan como súper atrás entonces yo vi que ustedes reparan todo ok o sea te lo pones aquí en tu pie y se te ve siento que se ven los dedos hasta acá y no me gusta siento que están muy atrás las cintas entonces me gustaría ver la posibilidad de que recorrieron de acuerdo supongo que nos dicen las redes sociales desde lejos no por ese rumbo perfectamente hay que checarlo déjale hablarle alex a ver buenas tardes hola qué tal mira chula que la señorita dice que pone su pie que no le gusta que los dedos se le ven muy adelante entonces a ver que se los recorreramos hacia delante con tres tiritas nada más vale entonces están con ella que se las miran cuál es su nombre suelta yuliana yuliana atiéndeme bien a la señorita yuliana por favor vale lo que quieres es que se recorran las cintas hacia adelante si te quedan muy atrás como que se te mueve o sea se va pero si hasta enfrente y eso no me gusta entonces de aquí cuando apoyo siento que se va súper enfrente entonces lo que yo quisiera es que llegara como por aquí por ahí la correa la correa y te quedaría aquí entonces ya no serían los dedos yo te recomendaría te digo uno y medio porque más o menos que te quedaría aquí entonces ya luciría bien tus dedos ok la letra por ejemplo bien sí me parece súper bien y déjame traer una cinta métrica para hacerla de gracias lo que le vamos a recorrer serían tres centímetros o más o menos aunque lo dejamos en dos puntos en poder que gran contraste una ultra botota y un zapatito igual estas van a quedar así conforme vienen vale obviamente se va a recorrer pero igual le vamos a dar el espacio te parece bien pero las tres van a recorrer la otra sí sí al igual el día que te las tengamos es necesario que te las midas para que igual no haya problema que hayan quedado un poquito más largas un poquito más cortas o sea que te queden justo como venían si para eso es que necesitamos que te las pruebes ese día si ya ese día si ya ese día que te muy bien entonces ya lo checaste Chuy si ya está checadito ya está bien checadito ok y también va a dejar estos dos pares Chuy si eso es que le vamos a hacer sin una de las tapas solo en las tapas correcto ya le dijiste a Chuy para cuando los necesitas los necesito los necesito más que para el 8 para el 8 8 de agosto Chuy ¿cuándo es? la siguiente semana ajá o sea la fiesta es de este sábado el 8 o 10 ah te vas a viajar eso me lo tengo que llevar una llave ah entiendo perfectamente entonces si te da tiempo Chuy si claro ok te vas el que día 8 si ah el 8 es jueves eh me voy el 10 pero si claro tienes que prepararte si o sea mi viaje sale en la noche si ustedes lo tienen el día el 10 yo vengo el 10 en la mañana ¿se puede? este si el jueves 8 ok ok listo he escuchado que los viajes que van a Europa salen en las noches si ahora que padre a las 8 de la noche que padre ¿se puede saber a donde vas? a pasear voy a hacer ahí está lejos muy bien Yolanda pues que te vaya bien muchas gracias entonces nos vemos el 8 Chuy ya te comprometes aquí con la suerte si claro Chuy por favor Chuy Listo Yolanda nos vemos ese día muchas gracias un saludo mucho gusto adiós hola que tal mis queridos amigos pues como pudieron ver esta chica que tiene su evento próximamente ahí tiene una fallita ahí con estas bonitas sandalias huaraches zapatillas como gustes decirle que había una pues como una una descuadratura ¿no? y que no le gustaba como se le vía a su pie y pues bueno le vamos a dar la tarea de darle aquí el arreglo aquí el buen Chuy el Miquelísimo Chuy Z se la va a aventar de esta manera le va a dar una corrección a las correas y de seguro que tu querida amiga que luego te ha pasado también este tipo de detalles pues aquí en reparadora de calzado el cometa tenemos la solución a ese pequeño problemita aquí aquí mi Chuycito le va a dar la cuadratura para que mira le está echando las mediciones correctas las mediciones que él mismo tomó para que aquí le abrace bonito el pie a esta bonita chica para que se sienta cómoda con sus zapatos y donde esté bailando a lo mejor va a bailar de payaso de rodeo pues la pueda bailar a todo dar muy augustamente como decimos aquí en Ciudad de México y por supuesto que hablando ya de la Ciudad de México quiero decirles luego me dicen luego muchos comentarios dicen donde están donde están ubicados porque nunca dicen bueno pues ahí te va dirección papel y pluma a la mano pero primero quiero platicarte que el pegamento chingón protagonista de todos nosotros casi casi todos nuestros videos luego luego al escenario al abordaje miren como pueden ver aquí el Chuy y ocupó una horma la horma es básica para hacer este tipo de proyectos si no tienes la horma es difícil muy difícil que te dé la cuadratura perfecta entonces si tú eres reparador de calzado y quieres hacer ese tipo de chambas que te queden bonitas que te queden bien consigue hormas compra hormas para que la horma te va a dar la forma perfecta a este tipo de proyectos bueno entonces aquí el Chuycito se está dando la tarea de darle una buena bueno ya lo despego y hay que darle una buena lijada para que quede bien adherido el pegamento chingón por supuesto bueno me había quedado en que íbamos a darte la dirección correcta la dirección precisa de reparadora de calzado el cometa ahí te va es calle Álvaro Obregón número 102 Colonia La Cruz Alcaldía Gloroshishishima Magdalena Contreras aquí estamos aquí estamos a tus órdenes aquí estamos al servicio en un horario de lunes a viernes de 9 y media a 7 y media de la noche y sábado de 9 y media a 4 y media aquí estamos para lo que guste servirte y aquí estamos chambeando día a día reparando el calzado si que gustas visitarnos con muchísimo gusto aquí te esperamos para cualquier arreglamos chamarras bolsas portafolios cinturones obviamente todo el calzado aquí nos es la reparadora de calzado pero no simplemente es calzado son muchísimas cosas más las que arreglamos aquí en lo que viene siendo este servicio que luego hay colegas que solamente se dedican como a vulcanizar tenis que está perfectísimo eso pero aquí somos versátiles hacemos muchísimas cosas más que simplemente eso y para muestra ahí están todos todos los videos que tenemos en todas nuestras redes sociales facebook instagram tiktok youtube ahí están todos y aparte tenemos la página en Mercado Libre en Mercado Libre vas a encontrar muchas cosas de venta como por ejemplo las formas conformadoras reforma tintas muchos productos para el aseo y limpieza del calzado bueno a ver a ver Michui regresando al video en que allá vas en la limpieza total de esta manera era nomás chulada fíjense que aquí hubo una mala onda en el sentido que la chica mandó por ellos ya no pudo venir porque dijo que el tiempo se le vino encima pero confiaba plenamente en nosotros y que le hubiera quedado el trabajo maravilloso ya le iba a cubrir bien su piececito para que pudiera bailar perfectamente el payaso de rodeo espero y nos mande un videito de como estuvo ahí la aplicación de su calzado que bueno la idea es que le quede maravillosamente y estas bonitas sandalias se van a ir muy lejos de aquí a una pachangona obviamente pegamento axia ya sabes que no lo tiene ni obama este pegamento axia que es una super mega chulada y es para sellar todo este tipo de productos este tipo de zapatitos y hace una adherencia perfecta y padrísima es nomás a ver mi chuchito demuestra como vamos a ir haciendo esta pegada porque esta pegada tiene que quedar magnífica porque estos van se le va a dar un trato la verdad un poquito severo en la pista de baile es nomás chulada y pues espero te hayan quedado bien amiguita y ahí nos mandas un videito como como te funcionó este asunto y recuerda que aquí en reparadora de calzado el cometa se hacen trabajos no milagros síganos en todas nuestras redes sociales y pues déjenos sus comentarios ah plato giratorio 360 va para allá va para acá chulada eh revisa los de peapa y quedaron maravillosamente perfectos síganos en nuestras redes comenten compartan recomienden si hacen trabajos no milagros síganos en redes bye